Sí, esa es una victoria muy importante para nosotros, primeramente porque acá en México el cariño del público, del pueblo mexicano, es siempre muy, muy grande. Me gusta mucho como mi segunda casa acá en México, y mismo estando en una pista diferente, con un público diferente, fue fantástico. Y yo quería agradecer mucho a todos los que se esforzaron tanto para organizar este evento, no solo quien participó, pero también quien organizó todo.